¿No? ¿Ya hay que hacer? Sí, claro. Es que no los echen todos porque si lo echas y quedas sin gas. Ah, vale. Toma. Muchas gracias. Javi, ¿con mí queréis? No, no, gracias. Yo tengo ganas de agua. ¿Cómo a brindar? Por la beauty party. Hola. ¡Oye, pero salú! Por la beauty party. Voy, voy. Por la belleza. Por la belleza.